Déjenme presentarle esta otra cara de la migración, la que va a Estados Unidos pero con una visa de trabajo. Son campesinos mexicanos que levantan las cosechas en ese país y que en seis meses logran obtener ganancias que aquí les tardaría tres años de trabajo en conseguir. Este es un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Marco Tinoco. Trabajamos, trabajamos ya de sol a sol, el trabajo es duro, pero ya estamos más o menos acostumbrados. Agner Sánchez vive en la colonia Jericó, ubicada en Villacorzo, Chiapas. Hace un año obtuvo una visa H2 para trabajar en Estados Unidos. Durante seis meses cultivó tomate en el estado de Virginia y asegura que no fue un trabajo fácil. Mira el tomate, todo escondido está, mira. Cuchingue el tomate, cabrón. La calor es muy fuerte, como nos están pagando por hora. Por nosotros nos da igual que si nos quieren tener todo el día pues ahí, trabajando. Pues ahí en el contrato está a 10.72 la hora. Hace ocho años, Agner entró como indocumentado por el desierto de Arizona para trabajar como jardinero en Wisconsin. Gracias, yo llegamos bien, pero dije yo, esta ya no más, porque ya sentí que ya no le iba a librar, porque está difícil. Ya así con papeles, pues ya es otra cosa, porque así de, si se uno, así de ilegal, uno arriesgando la vida. Hoy Agner conoce la diferencia de cruzar con papeles. Él es uno de los 494 chiapanecos que en 2016 reclutó el Servicio Nacional de Empleo para trabajar temporalmente en Estados Unidos. Este año planen enviar a 3 mil mexicanos a campos agrícolas de ese país. Es un empleo formal, es un empleo seguro, es un empleo bien pagado, donde la gente puede ir con la tranquilidad de no andarse escondiendo de las autoridades americanas, porque tiene un permiso de trabajo. Pedro Bautista es indígena celtal, originario de Amatenango del Valle Chiapas. Viajó en abril a Virginia y fue su primera vez en Estados Unidos. Tenía un sueño, pues, de ir allá y ver qué, cómo está el trabajo, Estados Unidos, el lugar y todo, conocer más bien. Pero después de pronto, pues sí, se hizo realidad. Lo que ganó durante seis meses representa lo que podría haber obtenido en tres años de trabajo en los campos de su comunidad. Acá ganamos 100 pesos. Allá sí se gana otro poco más que acá. Siente uno que gana poco, pero ya en pesos mexicanos, pues, ya rinde. Con los 4 mil 500 dólares ahorrados, unos 80 mil pesos, Pedro, como otros trabajadores temporales, decidió invertirlos en el futuro de su familia. Esta es la milpa. Con el dinero que gané allá, pues, invertí a este terreno, compré el terreno, la semilla y todo. Valió la pena.